Facebook y que hagan ese tipo de cosas, esta es una excelente diapositiva que no nos compromete. Aquí tienen nuestras células tiesas, secas, los nutrientes no entran, el oxígeno tampoco, los desechos no salen y se acumulan aquí adentro de nosotros. Aquí tienen ustedes a las células que están acumulando esos puntitos que son los puntitos de cáncer y que le van a producir a ustedes un cáncer en 14 años. Entonces, esas células tiesas, duras de sus membranas y que están echadas a perder y que nos causan cansancio, fatiga, irritabilidad y que nos arrugan y nos envejecen, cuando toman trienense, protegen, se nutren, se purgan y se reparan todas esas células, las células se rejuvenecen de 10 a 15 años, sus membranas flexibles permiten ahora la entrada de nutrientes y de oxígeno y todos los desechos salen, entre ellos los gránulos de cáncer. Y la gente se salvó de un cáncer que ni siquiera supo si le iba a dar o no, pero más vale estar seguro que no nos va a dar. Yo tengo 21 años de tomar el trienel y miren, esta, así como está, también la pueden sacar Rodolfo Plasencia, tú que también que te gusta publicar, esta así como está, la pueden sacar ustedes en Facebook y dice, y dile cómo está tu salud, quieres mejorar, yo te ayudo. Nada más, no diga ninguna otra cosa. Este es mi guía de orientación de nutricionales, yo se las puedo mandar por correo a los que me las soliciten, porque tiene información bien importante, elaborada por mí de qué hace cada uno de nuestros productos. Entonces, por favor, esto, doctor, usted habló de una guía azul, yo la llamo la guía azul, yo tengo el correo electrónico, está en un correo electrónico, tomo el correo, se los reenvío y al otro día lo reciben y por favor le imprimen ustedes o la dejan en su computadora o lo que sea, pero aquí tienen información valiosísima de los suplementos, sobre todo a los nuevos como Cucacampos, a los nuevos como Galvez, a los nuevos como Dianita, a los nuevos como Teodora, todos ustedes que son nuevos, aquí hay un material invaluable, no se las puedo mandar por correo, me sale carísimo mandar un DHL de esto, pero sí se las mando por correo electrónico y entonces ustedes la descargan. Vamos a hablar hoy de tres productos que son extraordinariamente importantes, o mejor dicho, dos para el cerebro. Este es el lecitino. Tomen mucha atención y sáquenle fotos también. A lo mejor esta no es para subirla a Facebook, esta es para mandársela a sus contactos, para mandárselo a sus grupos de WhatsApp, para mandárselos a sus amigos, para mandárselos a todas esas de confianza, eso es lo que les vamos a mandar. La lecitina tiene dos funciones muy importantes, es un protector del cerebro y es un protector del hígado, vean bien, son fosfolipi, de soya, protector cerebral y protector hepático. Con la parte cerebral mejora la memoria, la salud mental, la conducta, el aprendizaje, los nervios alterados y también la capacidad detoxificadora del cerebro. Te limpia el cerebro de marañas, de arañas, de mierda, de lo que tiene mucha persona, que anda toda trastornada en su cerebro. En el lado del protector hepático, te ayuda a sintetizar una proteína que se llama albúmina, que es la que le da el grosor a nuestra sangre, participa en el metabolismo de los hidratos de carbono y en la remoción de grasa. Este producto sirve para bajar de peso, como no tienen idea, tres a seis cápsulas diarias, se ponen más inteligentes, se ponen más delgados y sirve en los niños para el crecimiento, el desarrollo. Y para hombres y mujeres que se están quedando calvos, sirve para la piel y para el cabello. Este producto es un producto a veces no bien conocido, viene en la guía que les enseñé. No lo recetamos mucho porque hay muchas marcas de lecitinas en el mercado. Atención a una tienda naturista y hay diez marcas de lecitina, pero la verdad, la nuestra es verdaderamente extraordinaria. Vean sus efectos de la lecitina, sáquenle fotos. Remoción de grasa, te quita la papada, el hígado, previene los cálculos biliares, facilita la digestión de la grasa, útil en hígado graso, baja los niveles de colesterol, formación de clóbulos rojos, la exposición hepática a tóxicos, gentes que trabajan en donde hay humos tóxicos, joyeros, y gentes que trabajan en las industrias, impide que el colesterol se deposite, es el alimento de las neuronas del cerebro, sirve para formar mielina de los nervios, que es el recubrimiento, rompe los crumos de colesterol, abundante en el líquido seminal y el sexo. ¿Se acuerdan que cuando éramos niños, nuestras abuelitas decían, ya no te andes jalando el cuello al ganso, porque te vas a quedar menso? Sí era cierto. Esos jóvenes y niños que se masturban mucho, están robándole lecitina a su cerebro, sí les afecta, sí es cierto. Entonces, si van a masturbarse las personas, y no solo niños, los adultos y también los viejos, les gusta la masturbación, la lecitina te protege el cerebro y tienes abundante líquido seminal. Me dicen muchos hombres, es que yo ya no tengo líquido, ya casi no tengo nada, es más, no tengo fuerza sexual, ya no me sale. Bueno, pues la lecitina es para eso. También para la función de la insulina y el páncreas y la salud de la piel. ¡Guau! ¡Qué extraordinaria! Síganle sacando fotos para su uso personal de lo que es esta lecitina. Vean, aquí dije, componente de las membranas de las neuronas y de las sinapsis. Toda esta parte que rodea la neurona está hecha de lecitina. Aquí entra el trinén, aquí entra el omega, aquí entra la lecitina. Pero toda la envoltura que ven ustedes de los nervios, esta envoltura que ven ustedes aquí, estos son los que se llaman las capas de mielina. Estas capas de mielina, la lecitina, es el alimento principal para formar la mielina. Aquí está la sinapsis. En la sinapsis es donde se hace la transmisión nerviosa. La corriente eléctrica, vean la sinapsis de este lado, llega por este nervio, pasa a esta célula, pero no se comunican. Tiene que darse una liberación de una sustancia química que sea un neurotransmisor, llega al otro lado y la activa. Bueno, pues para que esto se lleve a cabo se necesita lecitina. Estos son los neurotransmisores, la acetilcolina para la memoria, la dopamina para el movimiento, la epineprina para el estado de alerta y la serotonina para la serenidad. Vean más bonita todavía una neurona. Todo esto que ven en rojo se alimenta de lecitina, toda la membrana de la neurona. Todo esto que ven azul, que es el recubrimiento de la mielina, que dice vaina de mielina, que es fabricada por unas células que se llaman células de Schwann, o de Schwann. Están aquí, son unas amarillitas aquí. Esta vaina es muy importante porque si no haría corto nuestros nervios. Y vamos a ver en las deuríticos y neuropatía que se cae esta vaina de mielina. Entonces, para todas estas partes, para todo este recubrimiento de neuronas y de nervios, necesitamos la lecitina. También el omega, también el trienel, pero aquí destaca mucho la presencia de la lecitina. Vean nuestro cerebro. Este es nuestro cerebro. Tenemos un kilo y medio a un kilo y doscientos de cerebro. Hay unos que tienen cerebro más grande y no por eso son más inteligentes. Y hay unos que tienen cerebro chico, en especial las mujeres, y son más inteligentes que nosotros. Bueno, pues el mensaje que hoy les doy es que el 60% del cerebro es de grasa, de grasa específica y el 75% proviene de la grasa de la dieta. O sea que dependiendo del tipo de grasa que comemos van a ser nuestros pensamientos, nuestras emociones, el amor, el odio o lo que sea. Imagínense los que comen pura Kentucky Fried Chicken o los que comen puras hamburguesas, sus pensamientos están mal. Necesitamos grasa de aguacate, grasa de aceite de coco, grasa que le dé a nuestro cerebro calidad. De esos, el 45% de los ácidos grasos es de omega-3 y de lecitina. Yo le pondría aquí también el TNL, pero principalmente de estos dos. Si no se proveen las grasas correctas, se altera la estructura cerebral y el funcionamiento cambia. O sea, de ahí vienen las depresiones, ahorita vamos a ver, y una serie de trastornos que después andan galánse los pelos y con los psiquiatras no saben qué hacer. Y vamos a empezar con los primeros casos. El primer caso es los niños con síndrome de déficit de atención. Los niños con estado en los Estados Unidos se llaman Attention Deficit Disorder ITS. Estos niños pueden ser hiperactivos o no. Por eso dice con y sin hiperactividad. Son muy inteligentes pero no aprenden. Si no se corrigen esos niños se van a volver desadaptados, adictos o delincuentes. Quiero que deje el niño en claro. Estos niños inquietos que corren hoy de una conferencia a Salamanca antes de usted hace dos horas. Había 12 niños. Corrían y venían por todos lados. Cuando les dije que con esto iban a ser niños inteligentes y les dije a ver, tú vas a ser doctor y a ver, tú vas a ser ingeniero los niños lo fueron. Y cuando terminé se acercó uno de los niños y le dice me gustó lo que usted recomienda y quiero tomarlo. Estaba yo hablando del TN y dice y quiero venderlo. Ese niño que tenía ocho años entendió el asunto de la salud y entendió el asunto del negocio y sabe qué le va a hacer su mamá. Le va a hacer sobrecitos de cinco pastillas de TN y va a salir y va a salir a venderlas todos los días el chamaco. Ya hicimos la cuenta 20 pesos. Si nosotros desde aquí desde esta edad les damos el tratamiento estos niños van a ser ingenieros van a ser grandes personas y necesitan estos. Estos niños necesitan salmón hoy tres al día y le citín tres al día. Los dos son aceites. Este es de soya como aquí en él y este es de salmón. Pero los médicos ¿qué hacen? Les dan metinvenidato les dan el vitalin les dan el concerta les dan el estraterra los deprimen les provocan serios efectos secundarios y con estas drogas nos van a volver drogadictos cuando sean mayores. Problemas de aprendizaje. Todos estamos orgullosos de nuestros hijos y decimos nuestro hijo es muy chingón y aprende mucho y resulta que a veces el niño es de burro. Pues el lecitín es el suplemento de lección para niños con problemas de aprendizaje. Si ven que el niño no va bien en sus notas que las maestras los llaman a los padres si conocen entre sus vecinos este tipo de casos miren denle dos o tres de lecitín a estos niños y dos o tres de salmón según edad si tienen nueve diez años denle los tres si tienen cinco o seis años denle dos y mejoran automáticamente estos niños de la memoria insisto los estamos haciendo que se vuelvan profesional aquí tienen ustedes uno de los problemas más importantes de la salud cerebral la ansiedad de esta mujer desesperada la depresión de esta que ya no quiere vivir y el insomnio de esta que son las cuatro de la mañana y no se puede ahí tienen el paquete para ansiedad para insomnio trenen con salmón oil y con lecitín este yo lo llamo paquete de salud cerebral estos tres productos la lecitín personas que ya tienen muchos años conmigo como Zenén como Rogelio Muro ¿verdad? muchos de ustedes la mayoría son gente por eso son el grupo de los elegidos de ustedes este ya saben de las virtudes de la lecitina pero hay muchos nuevos ahora vean ustedes esta salud cerebral la depresión bipolar la depresión mayor hoy me habló una muchacha doctora que su novio le pusiera un botox en la cara y desde entonces se le fue el avión con el botox dice una cosa por otra se le olvidan hasta yo le dije te está chantajeando no creo que el botox le haya causado y me mandó un artículo la doctora donde dice que el botox se está causando muchos problemas entonces vean los jóvenes estos deprimidos esta muchacha que está ahí todo le sale mal el muchacho desesperado que ya se quiere suicidar y estos dos viejitos dicen es por la edad se siente triste porque se quedó viudo el señor no se siente triste porque le hacen nutrientes en el cerebro le hacen falta el paquete el paquete otra vez de salud cerebral TNN salmón y lecitín 3, 3 y 3 va a ser una gran diferencia y cuantos no conocen ustedes que están en estos casos por favor vamos a ayudarlos abrenle ya le sacaron la foto no la suban al face estas son para compartirles entre sus amistades la peria de la memoria y el deterioro intelectual cada vez es más común que mismo en los jóvenes pero ya sobre todo cuando se ingresa a la tercera edad nuestro cerebro se va secando se va haciendo chiquito y nos viene esta cosa de la memoria y acabamos acabamos en Alzheimer el Alzheimer o diabetes tipo 3 es una de las grandes amenazas de la población porque no va a haber lugares donde tenerlos y porque curiosamente estos enfermos viven muchos años si ya se te secó el cerebro y ya no te acuerdas de nada lo ideal sería que te murieras eso es lo que debería ser pues no viven más que la otra persona que los cuida entonces mejor cuando ya empecemos a notar que dicen una costra porostra denle mejor el lecitin o ustedes mismos tómense 3 al día del lecitin yo me tomo diario diario me tomo 2 lecitinas todos los días desde hace 20 años otro problema muy serio son las neuropatías en la neuropatía se cae la mielina ya les había yo dicho la mielina es el recubrimiento de los nervios estas células de Shban son las que hacen este como aislante del nervio por adentro del nervio circula corriente eléctrica esta parte chiquita que ven aquí es el axón que lleva la corriente eléctrica y aquí de este lado pero hay muchas situaciones desde una anemia hasta unas enfermedades crónicas hasta la tuberculosis la diabetes causa la neuropatía diabética el alcoholismo causa la neuropatía alcohólica los pacientes empiezan a presentar dolores ardores piquetes calambres adormecimientos y eso es la señal de que se están desmielinizando los nervios aquí tendríamos que dar todo el paquete completo trianel salmón lecifina y super B que es el que voy a hablar más adelante entonces ¿cuántas personas? no hay muchísimas pero muchas abundan por todos lados abundan por todos lados las personas que están afectadas de neuropatías y de neuritis ahora les decía que era protector del cerebro y protector del hígado es protector del hígado graso ven ese chamaco tiene 10 años ven lo gordo que está ven lo que está comiendo de puros chonchis ahí tiene donas tiene ¿cómo se llaman? esto es como hay panqués de chocolate palomitas papas sabritas vean ustedes qué horror y el señor este que le jala la cinta para que mire la madre este niño y este señor tienen hígado graso lo mismo que estos jóvenes que están ahí y se borran y dicen que no les va a pasar nada díganles nosotros tenemos dos productos que sirven para remover la grasa tanto del cuerpo y de las lonjas como del hígado el hecitín y el hipotrópico la palabra el hipotrópico quiere decir removedor de grasa tres al día o seis al día pero no los dejen que estén así y en Los Ángeles cuando voy iba yo al Superior Warehouse o iba yo al Good for Less y a todos esos grandes almacenes de comida que de niños obesos hay en Los Ángeles por amor de Dios ahí los pueden ayudar los hacen inteligentes y les quitan la grasa a los chamacos y a los jóvenes les decía yo del fluido seminal en los hombres el hombre en cada eyaculación expulsa cien millones de espermatozoides por centímetro cúbico de semen si por un tantito así de semen estamos expulsando cien millones pues en la actualidad la mayoría de los jóvenes ya no más se echan 60 millones están débiles están anormales o sea les falta la cola o la tienen chueca están deformes y se mueren muy pronto verdaderamente si alcanza porque hasta con 3 millones o 4 se puede embarazar una mujer pero por eso hay tantos niños con problemas de nacimiento tantos niños con problemas congénitos y por eso si toman lecitina vamos a suplar que se casa un muchacho denle lecitina siquiera para que sus hijos le salgan bien y no tenga problema para que la mujer se le embarace y además se pone más abusado menso por haberse casado con una que le iba a pegar ahora vamos a pasar al otro producto de la salud cerebral el Super B Super B me encanta en primer lugar porque tiene 180 tabletas tiene un chingo de tabletas vean la importancia en las marcas asumidas dice para la producción de energía a partir de la glucosa para el desarrollo para el crecimiento déselo a los niños si están chiquillos tan chiquitos para la síntesis de lípidos para la síntesis de proteína y para la síntesis de ADN las vitaminas del complejo B que encuentran ustedes en las farmacias son sintéticas son vitaminas que están hechas en el laboratorio a partir de sustancias químicas sí sirven pero excitan mucho y muchas veces no dan los resultados correctos nuestro Super B es complejo B ¿se acuerdan de la levadura de cerveza que también nos daban en todos los pueblos de Chico? bueno este está hecho de germen de trigo este está hecho de alimentos de granos y lo hace indispensablemente útil para la función del corazón para la función del cerebro para la función hepática para la función nerviosa para la función inmunitaria para la función de la sangre para piel y cabello sano son vitaminas hidrosolubles no se almacenan tú te las tomas hoy mañana ya se fueron por la orina por tanto hay que volverlas a tomar al otro día y se van a volver a salir siempre en la naturaleza se presentan como grupo hay unas ampolletas en México yo creo que también en Estados Unidos se llaman bedoyecta tri tribedoxil que tienen vitamina B12 B5 y B2 tienen tres vitaminas duelen como el diablo y de veras si te sientes bien pero son sintéticas muy dolorosas y muy caras la ciencia ha demostrado que lo mejor es tomarlas todas como grupo o sea son 11 vitaminas B las que están en ese super B comparten funciones interrelacionadas aisladas son poco efectivas las sintéticas aceleran reacciones y toda la vitamina B de nuestros alimentos que vienen los frijoles que vienen los granos que vienen el arroz que vienen el pan se destruyen por la cocción por el procesamiento la masa del pan es rica en vitamina B en el momento que meten al horno el pan para hacer el bolillo para hacer el pastel se destruye la vitamina B para que sirve la vitamina B ya ven que buena pareja va a ser con la lecitin la lecitin sirve para todo esto pues la super B 6 al día siempre mando 6 al día 3 al día si quieren sirve para la ansiedad sáquenle foto por favor sáquenle foto para compartir esta es una muy buena foto para compartir a sus amistades a sus amigas a sus comadres a sus primas y dile yo tengo esto yo tengo este tesoro y todo no las suben al facebook perdonen pero así lo dicen los del facebook no están preparados para esta conversación ustedes y sus seres queridos si porque su ser querido te conoce a ti Diana su ser querido te conoce a ti Zenén por cierto Zenén verdad que me presentaste a una persona que llegó a tu restaurante y le dimos la consulta claro claro que si estoy trabajando mucho con la gente trabajo con pati trabajo con Zenén trabajo con Diana trabajo con todos estoy para ustedes y como estamos en contingencia sin hacer nada en la casa siquiera me mantienen ocupado que les pido salgan a buscar a la gente conéctenme yo hablo con ellos ansiedad agotamiento híjole a veces me tomo seis en la mañana cuando me siento muy cansado y tengo pila hasta como para las doce de la noche de hecho muchas veces no me las quiero tomar porque no duermo esta es magnífica para el agotamiento para el estrés junto con el TNN ahorita lo vamos a ver en los paquetes para la memoria y uno de sus muy importantes efectos es para la epilepsia esa vitamina de la epilepsia es la vitamina B6 cuando yo era joven y estudiante de medicina había una medicina en México que se llamaba venadón con B de burro venadón y todos los neurólogos y todos los psiquiatras recetaban venadón un día desapareció de todos modos ya dijimos que aisladas no sirven pero si conocen a gente que les dan ataques Rogelio muro a tu niña por favor dale super B tres, seis al día estos son muy de los importantes del super B ya dijimos que la lecitina era buena para las neuropatías pues también esta el super B es útil para neuropatías diabéticas y neuropatías alcohólicas lo bueno es que en Los Ángeles nadie toma allá nomás puro agua de limón verdad y agua de naranja no que bárbaro pero si ahí toman a lo bestia ay en México ya prohibieron las cervezas ahora está desesperada la gente ahora ya hay mercado negro de cervezas como en Al Capone muy útil en parálisis facial la recomiendo mucho en parálisis facial de esas que te da el frío sale se te queda la cara este chueca un ojo no lo puedes cerrar hay que ponerte o gotas hay que sellarte con una gasa aquí tu ojo porque si no el ojo se te va a resecar y se te va a lastimar pero si nosotros damos trianel omega lecitina y super b esta parálisis facial sobre todo en los primeros días se recupera en 15 días todo lo de ardores piquetes adormecimientos el super b con la lecitina que tienen y el omega hacen excelente pareja para el corazón muy importante para un corazón sano y para evitar los infaros muy importante el super b para el deporte y para el ejercicio y muy importante para evitar la arteriosclerosis este paquete que ven ustedes yo diría el paquete de ejercicio super b 6 al día lipotropic 6 al día y magnesio 3 o 4 al día con este paquete sáquenle este es para el ejercicio y el deporte y para la protección del corazón a lo que yo me refiero es que en el deporte el corazón se forza mucho y si una persona no está preparado le puede dar un infarto y puede tener 27 años y le da el infarto al chavo por andar corriendo por andar haciendo deportes extremos ese es el papel que tiene el complejo B en los deportes también para las defensas inmunitarias vean hay muchas gentes que vivan con bajas defensas se enferman a tiro por viaje ya que les digo del coronavirus vean esta familia se está moqueando el señor se está moqueando a las señores están moqueando a los niños y el único que no moquea es el osito de peluche o vean esta pareja de recién casados están de luna de miel están en un crucero ya les dio un pinche gripón que vean y ya no digamos este señor con el POCA quieren ustedes levantar las defensas inmunitarias puede usar el fitodefence puede usar el trienem puede usar el omega pero siempre vamos a tratar de incorporar a nuestros paquetes el super B que les pido sobre todo a los nuevos hay personas que es la primera vez que se conectan que tomen el super B el super B y trae 180 tabletas cuando yo era doctor y daba consulta me llegaban le vengo a vender la medicina pulana yo decía ¿cuántas tabletas traen? trae 10 no la quiero pero déjenme decir ni siquiera ¿qué cura doctor? no, de 10 no me sirve porque la gente tiene que estar compra y compra y gasta y gasta cuando me decían trae 60 a ver esa me interesó pues si algún producto me llegaban y me decían tiene 100 cara déme 100 piezas pero no le he dicho ¿para qué sirve? luego vemos ¿para qué sirve? déme 100 piezas ¿por qué? porque algo que tiene tantas pastillas me permite hacer un tratamiento bueno pues el super B tiene 180 tabletas el clínense tiene 120 el super B tiene 180 vamos a decir que nuestra compañía Neolife es generosa hace productos con cantidades altas ¿para qué? para que si inviertes y si gastas te dura mínimo un mes hipodependencia dura un mes el clínense 40 días el omega un mes el magnesio un mes pero vean ustedes yo creo que este es uno de los que más pastillas tiene el super B si no la han tomado pruébenla ah dicen que una de sus cosas útiles es que se transpira la vitamina B por la piel entonces los mosquitos no te pican con el complejo B muy útil el super B para la sangre para que no te dé anemia esta es una sangre roja normal la coloradita y a donde dice anemia aquí está toda descolorida la mujer regla cada mes y es como si le dieron una apuñalada pierde un cuarto de litro de sangre cada mes sangre que se produce en los glóbulos rojos de la médula ósea aquí en los huesos largos Diosito dijo hijo de donde pongo la fábrica de sangre y los angelitos le dijeron pues en el fémur aquí en el brazo aquí en el hombro y ahí puso la fábrica en esa médula ósea se hacen los glóbulos rojos los glóbulos blancos las plaquetas pues para que se hagan los glóbulos rojos sanos y estén rojos y bien tienen ustedes que tener altas dosis de complejo de crecimiento en los niños por Dios todos tenemos niños chiquitos Lili tú tienes tu niña chiquita este de inglés dos pastillitas una una a todos estos niños vayan a las escuelas vayan a los tinderes vayan a las preparatorias a los high schools a los junior high school y al senior high school con jóvenes con estudiantes con niños y dilen tengo un producto maravilloso para que para que tengan energía mental para que piensen mejor y mejor dicho digan dos tengo la lecitina y tengo el super B por eso se llaman productos de la salud mental y de la función cerebral vean ustedes los crónicos este que no puede caminar este con diabetes este con insuficiencia renal este que le dieron un balazo y se quedó paralizado de la mitad del cuerpo este que está en diálisis esta que tiene cáncer la super B debe formar parte de los protocolos tres al día mínimo y habrá una gran diferencia entre los que lo toman y los que no lo toman pero es que usted no nos ha dicho usted nos dijo el paquete metabólico omega tienen y lipotrópico el lipotrópico tiene vitaminas B por cierto pero son vitaminas B para el hígado se puede combinar el hipotrópico muy bien con el super B no quise hacer la famosa porque hay muchas marcas de vitaminas B hay muchísimas marcas yo creo que cada compañía cuando menos tiene tres y si entramos al Walgreens hay como 40 marcas de vitamina B entonces se confunde la gente esta es para los que ya están con nosotros ya están aprendiendo y ya aprenden a diferenciar una cosa de otra y su trabajo es hacérselo entender a la gente cuando diga yo tomo complejo B me lo dieron en la aseguranza sí pero te dieron complejo B del corriente vean estos que están en rehabilitación estos pacientes el señor todos tuvieron o una embolia o los atropellaron o perdieron vean el paquete ya completo ahora vean el paquete complejo trienen salmón lecitín y superbe foto 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 ya sé que Sam Lara va a decirme doctor yo quiero las diapositivas todos los que compren su caja de ocho frascos de trienen de aquí al cierre de aquí al cierre no me vayan a sacar de anteriores si ya compraron anteriormente esa no cuenta es más qué les parece una caja o de super C o de fitodefence o de salmón o de lecitín o de super B cualquiera que sea el producto yo les mando un correo electrónico con todas estas diapositivas para que las tengan ustedes y den sus propias conferencias ahora nada de eso va a funcionar si no hay TNN acuérdense que el TNN es el que abre las membranas para que entre lecitín para que entre el super B para que entre el fitodefence para todos y esta imagen que también saquenle foto y ahora sí esta se autoriza que la suban no mejor no no esta no es que a mí no me gusta sacar con muchas fotitos y menos en las fotos del perfil háganse una página para promocionar se llaman fanpage háganse una fanpage la diferencia entre la página de perfil es que la página de perfil es para chisme aquí está en el bautismo de mi hija con mis compadres y aquí están estas y las ponen en México y luego secuestran a la iglesia y secuestran a todos por andar diciendo fui al baño y hice duro y se van y ponen otra vez en el facebook aquí voy de compras con mi comadre aquí estoy desayunando tengo una prima que todos los días manda amanecer y se asoma en su ventana y como amaneció y por supuesto en la tarde pone atardecer que poca madre eso es perder el tiempo en el facebook el facebook perfil es para eso para chisme para esa mi prima para esas gentes que están nada más curioseando fantaseando pero no sirve para negocio entiendes pero si hacen una fanpage pídanle a una persona que les haga una fanpage esas si son para negocio sirven para promocionar productos sirven para promocionar servicios ahí en una fanpage ustedes la pueden crear aquí en el celular pueden crear su propia fanpage claro si se necesita alguna ayuda a mi me las tienen que hacer yo tengo cuatro fanpages traigo una para negocio traigo otra de educación para la salud y mi perfil que en mi perfil casi ni publico nada hoy publiqué uno muy bonito del coronavirus que hacer con el coronavirus cuando oír cómo hacer y todo lo acabo de publicar antes de entrar aquí con ustedes entonces esta es para sus contactos es para uso interno eso es para ustedes y si tienen fanpage ahí si me permito que la usen ustedes porque ahí se le promociona con dinero fíjense yo por 200 pesos me llego a 18 mil personas ahí si vale la pena subir ahí si no en sus pinches chismosos amigos de la página web recordemos y por favor que quede bien claro uno de nuestros logros fue hacer que de 75 dólares ya fuera la inscripción con un trienene acuérdense antes era de 60 dólares y daban dos trienenes después la quitaron y después nos quitaron el trienene te tenías que inscribir y comprar un trienene y salían 105 el kit de promotor con todos los materiales y que te dan hasta una página web de Neolife que por a mí ni los usen esas tampoco es por solo 75 dólares entonces saquen esta también para que también la puedan cortar pueden cortar hasta aquí hasta la mitad y eso sí lo sacan ustedes en sus compartir con sus amigos de Facebook del otro los del Whatsapp muy importante me pidió la licenciada Diana mucha atención que pongan a lo que les voy a decir este mes el cierre va a ser el jueves 30 jueves 30 ojo el mes pasado tuvimos que ayudar a algunos que llegaron a las 5 1 y ya no les tomaron en cuenta tuvimos el caso de Edgardo que por 10 puntos no calificaba como director entró su orden a las 5.02 que hijos de su madre pero en fin son los gringos son los dueños movimos cielo mar y tierra y por tratarse de los cuatro diamantes se lo acreditaron pero me pidieron encarecidamente no lo haga doctor que la gente se enseñe entonces van a cerrar a las 5 de la tarde este jueves que viene el 30 por eso tienen ustedes de aquí a ahí para los que quieran las diapositivas que hagan su compra y me mandan por whatsapp la nota que compraron una caca ya dije o de citodefens o de trienel o de lo que quieran ustedes pero que creen les aconsejamos que inscriban gente de México y en México saben cuándo vamos a cerrar el 5 de mayo el 5 de mayo porque el 1 es día festivo entonces vamos a cerrar el 2 el 3 el 4 y hasta el 5 de mayo si ustedes inscriben gente de México como ya lo hizo Dianita Nolasco como lo hizo Patty que ya tiene a Marichel ya tiene a Mili ahí si ustedes no alcanzan a cerrar ustedes ahí hacen compra o los hacen que compren a estas personas estos teléfonos whatsapp apúntenos o sáquenle foto por favor a esto 55 40 51 73 88 acuérdense que tienen que poner desde Estados Unidos más 52 1 y ya este teléfono estos no son para tomar llamadas nomás dicen soy Zenén Sánchez soy Diana Anolasco soy Adriana Rivera soy Lupe Viramontes soy Delta Viramontes soy Moreno quiero que me echen la mano y estas niñas les hablan por teléfono el whatsapp es para hacer el recado ellas van llevando una lista de recados pueden hacer el pedido también por ahí pero como tienen que dar su tarjeta ellas les llaman y ya con su tarjeta nosotros tenemos cinco días más para que ustedes cierren eso no le hubiera pasado nada a Edgardo si él hubiera tenido un agente inscrita en México y ya con su tarjeta y ya con su tarjeta y ya con su tarjeta